Y no renuncio a tenerte para siempre Miren Su reina en esta tierra me reje Es mi reina en esta tierra de reyes Todo debe estar perfecto para la fiesta de esta noche Sí, señora Y recuerda, no debes acercarte a Verónica Esa fue la condición de Miranda Sí, no se preocupe, así será Pablo, por favor, ven Quiero que estés presente en la fiesta de esta noche Voy a necesitar que nos ayudes a ubicar a los invitados Imagino que no debes tener que ponerte Así que más tarde voy a enviarte con Rocío Un traje de Ignacio para que lo lleves Sé que te va a sentar muy bien Y lo llevaré con mucho orgullo, señora Ah, recuerda Hoy va a ser una celebración doble Sí, mi patrona Sé que aparte del compromiso de la señorita Irina También estaremos esperando a la hija de sus amigos La señorita... Verónica La señorita Verónica Saldívar Y quiero que sea tratada como lo que es Una princesa Una princesa Dicen que Verónica es orgullosa y se crea el centro del mundo Pero que se prepare porque ya veremos quién brilla más Bueno, por eso mismo yo te iba a pedir un consejo Ok ¿Huelve de estos? ¿Crees tú que me va a quedar mejor por esta noche? Andrea Ninguno Pues no sé cuál de todos es más horroroso Ay, Irina, qué pesada eres ¿Por qué no me puedes ayudar? ¿Por qué son los peos? Me parecen de vieja Ah, ya, 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 ya A ver Yo voy saliendo de compras ¿Me quieres acompañar y te ayudo a elegir? Sí, verá No, lo siento De algo estoy bien segura Y es que tú y yo no tenemos los mismos usos Se nota Se me van a poner muy guapas, muchachas Porque ya tengo ganas de que empiece la fiesta Quiero echarle unos tequilas con mis valientes soldados Ándale ¿Y los obreros van a la fiesta? Mamá los autorizó para que cuiden al abuelo ¿Verdad? Sí Y también va a venir Samuel que ya salió al hospital Sí, sí Arturo me dijo que Samuel ya está totalmente restablecido Y pues vamos a celebrarlo, ¿no? Será mejor que me vaya porque voy a llegar tarde Sofía Yo creo que sí te voy a acompañar para comprarme algo nuevo Pero yo voy a elegir lo que me voy a poner, ¿ok? Claro, aprovecha y bota sus pantalones Es como horrible, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué le pasa a Flavio? Que últimamente anda muy enojado, ¿no? ¿Sabes? ¿Se pelearon o qué? No, está así desde que Irina se comprometió con Darío Luján ¿Y ustedes por qué se despertaron tan temprano si es domingo? Tenemos que ir al rancho Cayetana quiere que atendamos a don Felipe en la fiesta Más bien quiere que lo entretengamos Para que no se meta con nadie más, ¿no? Qué conveniente, ¿no? Fuimos ahí para vengar la muerte de nuestra hermana Y ahora somos los sirvientes de la mujer que la llevó a la muerte Si no estamos sirviendo a nadie, carnal Estamos cuidando a un amigo Puedes venir sin ningún problema No, no si hay problema Yo no tengo nada que hacer en esa fiesta Ni en esa casa, ni en sus alrededores Por eso no pienso volver al rancho de Junco nunca más Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido El aire que respiro No me alcanza para sentirme vivo Y no renuncio a tenerte para siempre Sobre tu cuerpo Ya mis besos Quedarán Eres mi reina En esta tierra de reyes Aunque la vida Aunque la vida Se oponga con todas sus leyes Y te busco En la sombra De mis noches Aunque la vida Se oponga con todas sus leyes ¿Cómo que no vas a regresar al rancho? Como lo escuchaste Ya me harté de ser el gato de Cayetana y sus hijas Oye, no, 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 no Pero no puede ser eso justo ahora que yo acabo de regresar O sea, y podemos terminar lo que empezamos No, pues ya me harté Ya me harté de ser el obrero y que me traten como basura Yo me voy a buscar la vida en otra parte Voy a aceptar la oferta de Beatriz Sabes muy bien que no podemos aceptar esa oferta ahorita No le podemos revelar a esa señora quiénes somos, Claudio Arturo La nena Alcázar ya sabe nuestros apellidos Se enteró cuando tramitó mi traslado del hospital Además, ella era amiga de Ignacio del Junco Y sabe que él tenía una relación con nuestra hermana Y bueno, por si fuera poco Sospecha que entramos al rancho para vengarnos de Cayetana Tiene que pasar esto justamente ahora Oye, pero no te preocupes O sea, ella está de nuestro lado Pues yo no Si tú quieres seguir con la esposa de Montalvo adelante Pero no nos utilices como excusa O más bien No utilices como excusa la muerte de nuestra hermana No te voy a permitir que digas eso, Claudio No, 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 a ver, a ver Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Mira, Arturo dio su palabra Que teníamos que cuidar a don Felipe en la fiesta Y no vamos a quedar mal ¿Por qué no vamos los tres? Y ya si después de esta noche te quieres ir Pues te vas Yo me quedo con Arturo a construir la casa No, 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 eso no va a ser así Si esta noche nos damos cuenta Que no podemos seguir ahí juntos Entonces nos vamos del rancho los tres y se acabó ¿No entienden? ¡Gracias! No entienda No entienda